¡Pan doce, oh pan de vida, no que Cristo está presente! ¡Oh, que come de este pan, vivirá eternamente! ¡Oh, que come de este pan, vivirá eternamente! ¡Que se acheguen los famentos de verdad y de justicia! ¡Se atoparán la fortuna en la mesa de Eucaristía! ¡Oh, que sentí de la sede dos sedentos de agua viva! ¡Vin de beber chubilosos da fonte de Eucaristía! ¡Pan doce, oh pan de vida, no que Cristo está presente! ¡Oh, que come de este pan, vivirá eternamente! ¡Oh, que come de este pan, vivirá eternamente!